Puntate de la isla, soy Ferrari, rey pronto seré millonario Hoy día todas tus demonias que también lo hacen por party Ey Once again Vamos un privity con marihuana, dice que cae Pero con par de mamis de cabeza a los pies De la grasa lista pa'l safari Mezclando urugal con otros tragos bien cari Chica montate en el altima que aca no hay Ferrari Recuerda soy rapero y pronto seré millonario Tranquilo ahora llegamos porque pase el área Todas tus demonias que también lo hacen por party Por party mínimo invertimos un par de Benjamines Solo vale hasta abajo pa' detallar tus jeans Seguro y a mi me mata como estos billes Muero por tu actitud aunque detrás tenga miedo De chamita llamando no le voy a contestar Prefiero pasar por ti y ponernos a hablar Si es que se nos para el carro me ayudas a empujar Y vamos a comer McDonald's cuchar y hablar de rap Si me das green light y me pongo en go La nota bien high con dos patas al blunt We're looking fly los dos portamos el flow Fuck las que te odian y te envidian Saben que eres el original y patronea mi mente Que arregle mis pantalones para verme decente Le importa un carajo el drama que de mi habla la gente Si sabe que al montarse al altima es la única al frente Montate en el altima que aca no hay Ferrari Recuerda soy rapero y pronto seré millonario Tranquilo ahora llegamos porque pase el área Y a todas tus demonias que están bien locas por party Once again Por party mínimo invertimos un par de Benjamines Solo vale hasta abajo pa' detallar tus jeans Seguro y a mi me mata como estos billes Muero por tu actitud aunque detrás tenga miles Como dice Yao Chamo Chamo Cojo un priviti con marihuana dice que cae Pero compartemos mi cabeza lo que la gracia es el interpensa La U 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 Gracias por ver el video.